Dilo, dilo otra vez y repite de nuevo que me quieres, aunque esta palabra repetida en tus labios el canto del cuclillo recuerde. Y no olvides que nunca la fresca primavera llegó al monte o al llano, al valle o a los bosques, en su entero verdor, sin la voz del cuclillo. Me saluda en las sombras, amado mío, incierta, esa voz de un espíritu, y en mi duda angustiosa aclamo, vuelve a decir que me quieres. ¿Quién teme un exceso de estrellas, aunque los cielos colmen, o un exceso de flores ciñendo todo el año? Di que me quieres, di que me quieres, renueva el tañido de plata, mas piensa, amado mío, en quererme también con el alma, en silencio. ¡Gracias! ¡Gracias!